Con el nombramiento del nuevo ministro de la juventud, este ha sido un ministerio que ha traído problemas históricamente. Esto va de escándalo en escándalo, el ministerio de la juventud. El presidente de la república designó este fin de semana a Rafael Jesús Félix García como nuevo ministro de la juventud mediante el decreto 80421. Miren esos dos posts que hablan de él. Él es sociólogo. Ese que ustedes ven, ese post a mano derecha, el de la mano izquierda, perdón, era de la Plaza de la Bandera. Este muchacho es un producto de esas protestas de la Plaza de la Bandera. Es sociólogo, 25 años, amante del turismo interno, como ustedes lo ven en la foto de la derecha, del medio ambiente. Él era lo único que a mí no me gusta, lo único que a mí no me gusta de este muchacho. Hay una, todo el mundo habla excelente de él, hijo de un, de un gran también trabajador, una persona excelente, que es lo único que no me gusta de él. Él era vicerector de vinculación y extensión del Instituto Técnico Superior Comunitario. El Instituto Técnico Superior Comunitario es la otra institución del Estado manejada por el mismo grupo del PRM que está envuelto en escándalos, igual que el ministerio. Esto lo maneja el mismo grupo del PRM, esa institución. Yo no sé si este muchacho está ligado a ese grupo, pero sí lo está, es lo único que no me gusta de este muchacho. Excelente, todas las, todas las referencias de ese muchacho son excelentes. Lo único que no me gusta, como le digo, él viene de estar nombrado en el Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis. Ese Instituto Técnico Comunitario ha sido acusado de nepotismo, de botella, de abultamiento, de nómina, de maltrato laboral, de, de todo. En lo que va un año que va de este gobierno, ese instituto y el, y el, y el mismo Ministerio de la Juventud. Entonces, a mí me preocupa que este muchacho venga del mismo, que esto sea un feudo, que haya en el, en el, en el, en el PRM, que estos son la misma gente, que lo que hacen es que los reciclan ahí, en una y otra cosa. Me preocupa eso. Ojalá no sea así. Ojalá esto no sea así. Pero me preocupa muchísimo eso. Mientras tanto, las referencias son excelentes. Ojalá a este muchacho, le deseamos lo mejor. Ojalá haga un gran trabajo desde ese ministerio que, por la cantidad de escándalos de los últimos tiempos en el que se nombraron estas dos muchachas, que han salido por la puerta de atrás las dos, ojalá esto se haga una diferencia con este muchacho. Ojalá esto sea así. Yo sabía que esta llamada venía. Buenos días, Wilson. Buenos días, Wilson. Es que tú sabes que no puedo dejarte pasar por alto ese comentario. Ajá. Tú lo que me estás enchinchando para que yo diga más cosas. No, espérate. Usted debe hacer un periodismo con ética, como lo hacen Alicia Ortega y Nuria. No, 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 no. Oye, oye. El periodismo con ética tuyo es el que ataca al PRD, pero defiende el PRM. Y esto no. Aquí no. Esto no es una tribuna del PRM. Aquí no. Pero espérate, excusa, Monse Manuel. Yo entiendo que tú debes primero hacer una investigación con relación al joven. Y no venir a hacerme una suposición en el programa. Dejame ese muchacho manchado. Para vender eso al pueblo, no, manito. Así no. Y mira que yo te quiero a ti. Sí. Que este programa, el programa tuyo, uno de los más, de los más comprometidos con el pueblo. Ok. Y más serio. Muchas gracias. Pero quiero que, no quiero que me dejes, eh, ese muchacho en el aire. La capacidad, todo, no así, no. Ese muchacho es una familia honorable. Exacto. Yo lo dije eso. Entonces, vamos, cala y guarda. Pase buen día, hermano. Ok. Ok, pues, oye esto, oye esto. Tú sabes que este gobierno ha mantenido un feudo a Josefa Castillo y a su prole, a su nuera, la antigua ministra Kimberly Tavera, que debió de estar siendo procesada ya. Y ahora, te sigo más, el que era el director de ese centro, José Altagracia Sánchez, del que yo te digo del instituto donde él viene, renunció como rector del Instituto Superior Comunitario de San Luis, ligado a Josefa, de donde él viene, tras denuncia de la misma gente que tú trae a colación de esa pornuria y por los demás, de acoso sexual, lo presentó a Disburgo, a él, acoso sexual, nepotismo, botella, abultamiento de nómina, maltrato laboral. Algunas de las acusaciones de este Instituto Superior Comunitario en menos de un año. Él, cuando entró de ese mismo grupo, dijo que habían botellas, que el PLD tenía botellas, pero lo único que él hizo fue sustituirla por la familia de él, la familia de él enterita, nombrada ahí hasta la mamá. Hasta la mamá la nombraron ahí en ese instituto. El mismo instituto, ese había sido el director de asuntos electorales del PRM, ese que debió estar siendo procesado también hace tiempo.